antes que nada les agradezco la puntualidad vamos a empezar el día de hoy voy a compartir mi pantalla y lo que vamos a ver el día de ahora específicamente es el uso del portapapel han oído ustedes la palabra portapapeles en excel perdón en excel en office o es primera vez que lo escuchan lo han oído es primera vez que lo escuchan fíjense que lo más bonito de todo esto es de que si bien es cierto que posiblemente sea la primera vez que le estamos escuchando pero casi siempre lo estamos usando yo sé de que todos han cortado han copiado han pegado aunque casi siempre se copia y se pega rara vez se corta pero en ese momento es en el que nosotros estamos usando el portapapel el portapapel como dice acá y me gustó la definición es un espacio de memoria donde nosotros vamos a guardar de manera temporal lo que estamos haciendo quiere decir de que yo copio cuando yo copio ya sea con control c o por los iconos ya también lo vamos a ver ustedes como lo he dicho todos cuando estamos copiando estamos usando una parte de la memoria en la memoria RAM es donde ellos donde se ubica lo que yo estoy copiando o sea la memoria temporal y después yo lo puedo cortar o lo puedo pegar eso es lo que vamos a ver el día de ahora cómo es que trabaja cómo es que funciona el famoso portapapel ahora algo que yo quiero recordarles es de que hay más de una manera de estar trabajando nosotros vamos a tener el control c el control x y el control v o el control v que es el verdadero nombre de esto de pegar entonces cuando yo copio voy a elegir una vez que he elegido le puedo decir control c después me ubico y le voy a dar control v o elijo y en esta parte del menú que es lo que yo tengo en esta parte es donde voy a poder trabajar veámoslo de la siguiente manera lo primero que yo tengo que hacer es elegir lo que yo deseo copiar cómo lo voy a elegir como hemos estado viendo haciendo clic sostenido elijo lo que yo quiero marco selecciono sombreo aunque la parte sombreada después que vimos esto el día de ayer ya no debería llamar sesiva pero igual elijo marco selecciono una vez que he elegido que he marcado que he seleccionado yo debería de presionar control c o sea con un dedo en el control y con el otro dedo en la tecla c y esto lo estaría copiando una manera más rápido de hacerla es haciendo clic y acá dice copiar y se da cuenta ahí dice que control es el que voy a usar entonces ya hay dos maneras de hacerlo ya sea por teclado con el control c ya sea por el icono con el control c o si ustedes quieren la tercera parte es haciendo clic y aquí dice copiar esas son las maneras en las cuales usted puede copiar el contenido para repetirlo para pegarlo para moverlo a otra parte de la hora entonces cuando yo elijo y le digo copiar vamos a trabajar con este aunque yo sé que regularmente usamos el control c si yo le digo acá control v primero me ubico antes que se me olvide ven esta parte que está acá sondeada como que si es hormigas esto es con lo cual nosotros estamos trabajando en este momento es por eso de que cuando yo le digo copiar ella se pone así siempre que ustedes le den una un comando una orden a un rango de celdas siempre se les va a colocar como que si es un hormigueo entonces una vez que yo he elegido porque ya lo copié me ubico donde yo quiero llevarlo quiero hacer una copia exacta idéntica de esto entonces lo más común es presionar control v que eso usted ya lo maneja si usted presiona control v aquí se va a hacer una copia idéntica de esto voy a presionar control v y aquí está con el control v yo acabo de copiar de hacer una copia idéntica de lo que estaba acá idéntica en cuanto a contenido pero esta celda ya está más ancha de lo que estaría esta pero eso también lo vamos a arreglar más adelante entonces si yo elijo esto todavía está elegido y le digo control v con el teclado me hace una copia acá pero si yo le digo acá pegar lo hace de manera más rápida sin necesidad de estar presionando ningún control o sea que aquí tengo cortar aquí tengo copiar y aquí tengo pegar quiere decir que las tres teclas que están acá control c control x control v la puedo muy bien sustituir por estos ciclos hasta ahí vamos bien porque no creo que haya ninguna duda acerca de lo que es copiar primero elijo selecciono y una vez que he elegido le digo copiar y alrededor de lo que yo he elegido se van a pasar estas que yo le digo hormiga pero es una línea punteada que va que se está moviendo indicándome que yo he elegido algo una vez que yo lo he elegido me ubico en cualquier área específicamente donde yo deseo hacer una copia idéntica de lo que está sombreado y le digo control v al presionar control v se va a hacer una copia idéntica de esto vamos bien alguna duda alguna pregunta ok creo que no hay dudas no hay preguntas entonces una vez que he copiado lo tengo que pegar y acá están las opciones esto es lo que vamos a empezar a ver el día de aula entonces si yo le digo control v para copiar si yo le digo control v para copiar estamos diciendo que me hace una copia idéntica acá miren ahí es le voy a decir control z voy a presionar control z para eliminarlo entonces que es lo que vamos a ver ahora en la parte del portapapel donde se está guardando temporalmente toda esta información acá hay algunas opciones dentro del pegado están estas opciones la primera es pegar que se da cuenta equivale al control v miren acá está una copia idéntica me voy a ir moviendo para acá para ir mostrándole todas las opciones que tengo para que vayamos tratando de hacer una comparación de todo lo que estoy de las opciones que yo tengo acá en el si yo hago clic acá me está mostrando las fórmulas como así bueno no me no me coloca ni el borde ni el sombreado y aquí hay una fórmula aquí estamos aplicando esto por esto me lo data pero no tengo el formato no tengo ni el borde no tengo ni el sombreado y si se da cuenta el número está hacia la derecha producto está hacia la derecha todo esto está alineado hacia la derecha y es más precio de venta me está abarcando dos celdas la T y la U cuando en este me debería estar mostrando solamente uno tal cual está en este ejemplo entonces si yo elijo la opción pegar esta que dice fórmula no me da el formato y tampoco y me da solo la fórmula por lo menos está bien vamos a ver este si se da cuenta el tercero me dice que hay un formato de fórmula y números cómo es eso de que formato de forma y números vamos a ver al hacerle aquí si se da cuenta cuando yo elijo formato el tercero el formato de formas y números me está dando dos decimales me vuelve a dar la la operación pero me trabaja con dos decimales esa es la diferencia en trabajar con formato de fórmula y números vamos a buscar otro por acá nos vamos a ubicar acá si yo elijo este me mantiene el formato de origen tal cual está o sea que este es idéntico a este miren no cambia vamos a elegir este otro con este me da me mantiene el el origen pero no me coloca ningún tipo de ya vea vamos con el sexto con el quinto con este me mantiene el ancho de la columna origen si se da cuenta este me mantiene todo hasta el ancho se acuerdan que acá el uno mire cómo está mire cómo está mire cómo está pero si yo elijo la opción que me mantenga el origen este perdón este me va a mantener el origen me va a ser una copia idéntica de cómo está el origen la última y no menos importante es esta esta es transponer esta es una de las nuevas opciones que nos que nos muestra excel si se da cuenta todo lo que era horizontal vertical perdón este era el origen me lo está colocando de manera horizontal donde me fui siempre acá pegado pero le digo transponer lo horizontal lo pone vertical y lo vertical lo coloca horizontal más adelante vamos a hacer otra ejercición donde lo vamos a atrás alguna duda alguna pregunta de estas opciones no hay dudas no hay preguntas de estas opciones yo sé de que la mayoría lo único que hacemos es presionar control V y como sea que llegue como sea pero también se están dando cuenta que hay otras opciones ahora nos faltan todavía como seis opciones más todavía sigue elegida entonces hago clic acá ya vimos todas estas siete opciones ya las vimos ahora vamos a ver esta que es pegar valores cuando yo elijo la opción de pegar valores aquí solo me aparece el valor en estas me aparece una fórmula en esta ya no en esta solo me aparece el valor fíjense de que casi siempre existen inconvenientes cuando a nivel contable paso una información de una de una de una hoja de cálculo a otra porque muchas veces yo necesito la información y lo único que me da son errores más que todo me da como ceros ¿por qué? porque no hay nada que me esté multiplicando en cambio me permite llevarme los valores no me llevo la fórmula me llevo los valores vamos a ver la otra me vuelvo a ubicar me elijo aquí y me voy con los valores y con los números cuando digo valores me aparece el valor pero me lo trabaja a dos decimales esa es otra de las opciones que tengo sí señorita Nancy perdón ahí me está dando una respuesta es útil cuando se desea comprobar un total sí así es ok entonces si se dan cuenta hay dos hay tres opciones que me van a permitir llevarme solo los valores solo hemos visto dos una donde me da solo los valores dos donde me da un formato de números a dos decimales y la última y no menos importante es cuando me mantiene el formato de valores y el origen mire me vuelve a dar solamente los valores pero me mantiene pero me mantiene el formato acabamos de ver tres opciones en las cuales solo me está llevando los valores y el formato la fórmula se mantiene perdón la fórmula en estas tres últimas opciones no me las vamos con el último con estas cuatro estas cuatro con este específicamente donde dice formato solo me copia el formato y la información no es que la información yo no la necesito yo solo necesito el formato creo que más de alguna vez alguien ha hecho un formato bien bonito pero cuando lo trata de repetir no sabe ni qué fue o cómo fue que lo hizo bueno elija lo que desee lo manda a copiar y le dice que solo le va a copiar el formato y aquí es acá no hay ningún tipo de información acá está ya lista para que yo empiece a trabajar con Excel de acuerdo al formato que yo le he elegido lo que es seleccionar vamos con la otra esta opción fíjense que esta opción es bien chévere pero vamos a poner vamos a ponerlo por acá vamos a volverlo a elegir lo vamos a volver a copiar y acá lo estoy colocando a la par por lo que vamos a hacer para que vean que es ya empiezan a salir lo que son copiarlo copiarlo pero el que no sabe es como el que no ve y solo nosotros sabemos lo que sufrimos en Excel este señor es pegar con vínculo si se da cuenta al pegarlo con el vínculo me lo da así pero si yo aquí escribo 150 automáticamente me lo pasa si que es lo que hice elijo vamos a volverlo a hacer porque creo que es el que más les ha llamado la atención hasta el momento no han dicho nada pero la cara de admiración me lo dice todo lo elijo copio y a la hora de pegar voy a elegir este que dice pegar vínculo cuando yo elijo pegar vínculo el origen va a estar vinculado con la copia o mejor bien dicho la copia va a estar vinculado con el origen elegí 204 vamos a quitarlo y vamos a escribir 750 y en lo que escriba 750 acá y presione Enter este 204 va a desaparecer ahí está usted puede elegir el que desee colocarle el número que quiera y automáticamente en su copia le va a aparecer vamos a elegir otro bueno ahí me están hablando ya para cuestas por cobrar ustedes le van a ir dando bueno mejor le he dicho ustedes me van a ir dando ideas de dónde lo van a ir dónde lo pueden ir aplicando ok aquí aquí me vuelvo a ubicar pero en lugar de decirle con vínculo lo quiero como una imagen aclaro si usted me lo pega como una imagen esto es eso una imagen una imagen de Word una imagen como que usted la buscó en internet acá esto yo no lo puedo modificar o sea que acá esto yo me lo llevo y lo copio y lo pego en un PowerPoint sí pero no lo puedo modificar estamos esa es la desventaja de trabajarlo como imagen y la última la vamos a colocar acá ok está elegido lo vamos a colocar acá para mantenerlo y si yo le digo pegar este fíjese que me dice imagen vinculada se acuerda que el anterior era una imagen y no lo podía copiar pero en una imagen vinculada sí este 950 lo voy a quitar le voy a colocar 130 estamos hablando del producto número 13 y mire el producto número 13 aquí me apareció el 130 o sea que la imagen sí la puedo perdón puedo actualizar una imagen sí usted la puede actualizar siempre y cuando usted me diga o le diga a la máquina que usted va a tener una imagen con vínculo si usted le indica a la máquina que lo que usted está pegando es una imagen con vínculo lo puede hacer si no no lo va a poder hacer alguna duda alguna pregunta de lo que hemos visto hasta este momento no hay dudas no hay preguntas quedó todo claro como la horchata no hay dudas no hay preguntas no solo lo puede hacer con este o usted dice que me lo puedo llevar a otro a otro a otro archivo digamos a otro archivo no se puede tendríamos que vincularlo tendríamos que vincularlo usted se lo puede llevar a otro documento se lo puede llevar a otro archivo pero el origen es el que le debería el que va a estar modificando y tendría que estar en un mismo carpeta o no sé si deberían de estar en la misma carpeta yo básicamente yo lo he ocupado para un PowerPoint pero el ingreso al PowerPoint es diferente porque uno le dice que hay un pegado especial que lo vamos a ver ahorita entre uno y el mismo libro sí señorita y si quiere llevarlo a Word también don Francisco me lo puede llevar a Word pero ahí hay que hacer un pegado especial ok gracias a la orden alguna otra pregunta yo sé de que más tarde van a estar intentando hacer todo lo que estamos haciendo porque creo de que estas 12 opciones creo que son nunca las habían tocado todo el mundo copia y pega eso es lo que siempre hacemos y si trabajamos con imágenes le decíamos archivo meta mejorado y se los pegamos pero ahora ya saben que también en Excel yo puedo tener 10 opciones completamente diferentes desde confiar el formato común y silvestre hasta mantener las fórmulas o solo los resultados para que no me esté dando el famoso error que da alguna duda alguna pregunta ok la señorita María Teresa Hidalgo dice que ella manejaba algunas pero no todas gracias de eso se trata de que de ir poniendo mi granito de arena para que ustedes manejen mejor Excel alguna duda alguna pregunta muchachos no hay dudas no hay preguntas si no hay dudas no hay preguntas vámonos a este y acá vamos a volver a hacer el ejercicio anterior lo podemos hacer en una hoja nueva cuando digo hoja nueva empezar a pegar todo en una hoja nueva para hacer eso yo me puedo venir acá a esta o a este más cuando haga clic en este más me aparece ya la hoja 2 me regreso a promedio elijo todo lo copio vamos a hacerlo por acá vamos a hacerlo por el clic derecho lo copio me vengo a la hoja 2 me ubico y lo pego si se dan cuenta al pegarlo acá con esta opción estas opciones no son bueno deberían de ser las mismas que me aparecen acá miren ve que no me mantiene el formato esta es esta no me mantiene el formato es un pegado normal pero no me mantiene el formato en esta solo me da los valores en esta solo me da la forma en esta me los transpone acá solo me da el formato y acá hace un link quiere decir de que haciendo clic derecho yo solo voy a tener 6 opciones y acá yo no tengo esas opciones acá tengo 2 4 6 7 10 tengo 14 opciones con el clic derecho tengo algunas acá con pegar tengo todo esto con cuál va a trabajar usted va a trabajar con el clic derecho o va a trabajar con esta opción abramos el debate con cuáles trabajarían ustedes y por qué uno solo uno solo que me responda que si entre todos no les entiendo lo que me dicen copiar y pegado especial dice la señorita Nancy que con eso ella trabajaría sería con portapapel y todo eso va para el portapapeles y ahorita María Teresa que conste el portapapeles se lo voy a mostrar ahorita al hacer clic acá en el portapapeles tengo tengo las cosas que yo he estado trabajando hasta este momento específicamente yo puedo decirle que pegue todo que pueda borrar y aquí hay unas opciones estas opciones me va a decir que muestra automáticamente el portapapeles que muestra el portapapeles al presionar el control c dos veces y que recopilar sin mostrar el portapapeles regularmente este es el menú del portapapeles a donde me fui acá solo dice clic aquí aquí está el portapapeles la teoría dice que acá deben de haber solamente veinticuatro opciones de todo lo que yo he copiado y he estado pegando vamos a ver si es verdad vamos a ver si aquí me aparece algo solo me aparece esto y mire lo pego o lo elimino donde solo aquí o sea de que si yo me ubico en esta hoja por decir algo y le digo acá ahí lo tengo y si le vuelvo a presionar me lo vuelve a dar por eso es que el control y funciona varias veces porque ella me va a mantener en memoria la última actividad la última acción que yo hice a medida que nosotros vayamos haciendo pegando cosas aquí van a ir apareciendo y después se van a eliminar pero esta parte esta parte del portapapeles solo se activa esa parte del menú cuando usted hace clic aquí si usted no hace clic en este ángulo no le va a aparecer estamos entonces si yo trabajo todo esto todo esto que yo copio que yo selecciono y que copio si me vengo acá a pegar con el segundo a pegar con el tercero a pegar con el cuarto a pegar con el quinto ok vean acá vean cómo cambia vamos a ver mire acá me empieza a mostrar lo que yo he estado haciendo ok y si le digo borrar todo me lo borra ya no tengo nada estamos claros estamos claros para qué es el portapapel hay alguna duda alguna pregunta no hay dudas no hay preguntas no sé si me dicen de que si hay dudas o que si todo está claro creo que todos estamos voy a dejar de compartir pantalla un poquito antes de continuar porque si se dan cuenta todavía me falta una un ejercicio para desarrollar pregunto ustedes han podido ingresar a la plataforma o no han podido ingresar a la plataforma ya ingresaron ya ingresaron ok si ya ingresamos y vieron que hay tareas ahí o hasta ahorita se van a dar cuenta que hay tareas ahí no ya revisé y si ya hice algunas también ok ya las hicieron felicidades gracias por ese aporte que ustedes me están dando voy a compartir pantalla para verle ajá gracias señorita Abigail señorita Hidalgo ok dice que no ha podido le voy a compartir le voy a compartir la pantalla y le voy a ir explicando algunas cosas que están viendo el Excel o o o una pantalla azul una pantalla azul la plataforma ok la plataforma gracias porque es que me perdí de repente me perdí acá ok tomando en consideración que ustedes ya ingresaron acá les voy a tratar de ir explicando cada una de las de lo que tenemos que hacer una vez que ustedes han ingresado me van a ir haciendo clic en cada una de estas opciones y les va a mostrar una pequeña clase algo algo que nosotros ya vimos el contenido de lo que estamos viendo que es el objetivo de la lección conceptos básicos de Excel que es Excel que es una ventana que es una celda que es un rango lo que es la celda activa el rango activo lo que es una fila una columna y las partes de Excel o las partes de toda la ventana de Excel como ingresamos datos lo que es la barra de fórmula y lo que es directamente escribiendo ok como ustedes es primera vez que ingresaron ya lo leyeron y aquí está la clase donde están los conceptos esperan unos segundos me carga la clase y aquí está ustedes pueden ver el video una vez que vean el video se pueden venir para acá y en teoría debería de haber un foro de discusión yo no he colocado nada por eso los foros de discusión esta vez los vamos a pasar por alto yo creo que sí señorita Nancy yo no le he probado de que si usted lo puede copiar y pegar pero yo creo que no habría problema aunque yo sé de que a veces es mucho más fácil lo que está acá que lo que está en ahí está aquí irle dando fórmula fórmula perdón pero aquí está ya exacto señorita Abigail en el manual del estudiante también está toda la información eso es lo que yo les iba a decir si usted quiere lo copia y lo pega pero como dice la señorita Abigail en el manual del estudiante está todo lo que estamos viendo hasta el momento ok entonces una vez que usted ha visto esto que ha visto el video deberíamos de hacer un foro de discusión vuelvo y repito no vamos a hacer foro de discusión esta semana después se viene al objetivo número dos se viene al a la videoconferencia que acá está otra vez en todo lo que vimos nos venimos para acá al foro de discusión que tampoco va a haber y acá tenemos la clase de acá está el video acá está el foro de discusión y acá tenemos el primer laboratorio este laboratorio necesito que lo hagan porque cuando a ustedes se les inscribió en la capacitación se les decía se les dijo perdón que deben de tener un máximo de un 80% para aprobar de 80 hacia arriba entonces cómo van a hacer eso bueno ustedes van a empezar a llenar los laboratorios y acá usted va leyendo la pregunta va eligiendo va eligiendo va eligiendo y una vez que ha terminado lo envía si le falta alguna de las respuestas el botón enviar no se le va a activar entonces hay que activar y lo envía y me dice que me equivoqué en uno y tengo de 33 puntos tengo 16.5 acá me equivoqué este está bueno y acá estas dos están mal ok lo puedo volver a hacer si usted lo puede volver a tomar y arreglar lo que le hizo falta bueno ya usted hizo el laboratorio número uno nos venimos para acá acá está el formato de celda está el video está otra vez por discusión y acá está otro laboratorio que también lo tenemos que hacer entonces para esta semana usted tiene que haber hecho hasta el laboratorio tres digo esta semana porque van a tener hasta el domingo para hacerlo y de ahí todo lo que vayamos haciendo es seguir subiendo usted vaya revisando el material y específicamente los laboratorios son los que yo necesito que usted vaya haciendo a medida que usted vaya haciendo esto va a ir aumentando su progreso acá mire de la primera tarea yo solamente he hecho esta parte y solamente este es el promedio que yo llevo o sea que ¿se acuerdan que hice? saqué treinta y no dieciséis entonces de dieciséis el promedio es ocho acá ustedes deben de tener arriba del ochenta es lo que yo les recomiendo para que a la hora del promedio les quede más del ochenta por ciento su nota final ahora vuelvo encarecidamente por favor hagan estas actividades todo lo que yo les voy a estar dejando es para que ustedes lo hagan y que les quede como material de apoyo que refiero a los ejercicios lo que sí vale lo que es ponderado son los laboratorios que están en la plataforma todo lo que está en la plataforma es lo que yo necesito que ustedes desarrollen porque esto es lo que insta por nos va a estar auditando a nosotros entonces si usted no ingresa a la plataforma si usted no hace los laboratorios no va a tener nota acordémonos de que para aprobar esto la plataforma y la asistencia son las dos maneras en las cuales nosotros nos aseguramos de que usted sí está participando activamente en las clases porque es la asistencia y esto entonces si usted no ingresa a la plataforma a hacer los laboratorios entonces no va a aprobar la capacitación y yo creo de que el objetivo es que todos aprobemos la capacitación no sé si hay alguna duda alguna pregunta alguna inquietud sobre la plataforma está todo claro todo claro ok entonces los que no han ingresado a la plataforma los que no han hecho los laboratorios que creo que somos todos me incluyo porque yo tampoco los he hecho ya vieron de que no había avanzado nada les pido por favor que lo hagan a más tardar el fin de semana y todas las semanas yo voy a estar ya monitoreando como van para que no se nos vaya quedando atrás tú das preguntas inquietudes si se dan cuenta hay cosas que cuando ustedes estén leyendo los laboratorios se van a dar cuenta que ya las vimos que ya las hicimos o sea que ya ya tienen aunque sea uno o dos puntos ganados solo por prestarme atención una hora por no estarse durmiendo ok antes que se me olvide vamos a pasar list ok la señorita Ana Miriam Montes de Rivas presente Lee gracias la señorita Doris Elizabeth Aguilar Soriano presente ya la eh don Erick Santiago Chigoyen Navarrete ya lo vi también el don Francisco Javier Javier Auceda Peraza presente licenciado gracias eh la señorita Jacqueline Elizabeth Barrientos Araujo ok ok eh el señor José Manuel Bautista Landa Verde don José Manuel no vino ok eh la señorita lesbia Jacqueline Flatero Escobar señorita lesbia Jacqueline no vino eh la señorita Lizette Montalvo Aguirre en el de volumen eh quien está escribiendo presente en esta CIP ventas la señorita lesbia ok gracias eh la señorita Lizette Montalvo Aguirre ok eh don Marco Alpe Cruz presente licenciado gracias eh la señorita María Guadalupe Cardoza Galdámez presente gracias Hidalgo Godínez gracias gracias la señorita Marisa de la Paz Guerrero Flores presente gracias la señorita gracias don Rafael Humberto Mata Castaneda presente gracias y don la señorita Raquel Abigail que va a salir y a la don Reinaldo Alfredo Espinosa Mestizo presente gracias y la señorita Reina Margarita de Orozco ok vaya todavía tenemos para hacer el siguiente ejercicio pero no es famoso porque está haciendo más doctora ¿Qué pasa pues? acá está la hoja es esta con estos colores y este es para trabajarlo de manera transversal fíjense que vamos a empezar con esto les voy a ayudar porque es más difícil lo selecciono lo copio me ubico por aquí y le digo acá pegado transversal y lo que estaba de manera vertical ahora se convierte horizontal y si yo lo tengo horizontal copio la del print no la había ido y acá está transversal les puede ayudar bastante ustedes dirán en qué momento vea cómo estaba vea cómo quedó vea cómo estaba vea o sea de que puede ayudar de si puede ayudar al menos o sea el intento cuando vean tablas las más llamadas tablas acá en Excel si los puede transportar todo o hasta qué cantidad yo les soy sincero yo es lo único que he hecho ha sido transportar pequeñas cantidades como de 10 o como de 20 aproximadamente más no nunca lo he hecho ok para que tengan consideraciones que necesito que me ayuden elijan esto tal cual está y pásenlo para acá lo que es nombre de tal manera y la idea es esa de que ustedes estén trabajando con para que ustedes puedan hacer si tienen alguna duda con toda confianza la pueden escribir en el chat en el whatsapp y les ayuden ok con este ejercicio pequeño vamos a tratar de hacer a excepción del transponer todo lo demás traten de hacerlo por favor para ayudar hoy ya no voy a despedir es que el equipo que desgovea el mundo bien ya voy compadre ya ya No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No sé si a eso se refería. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. 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 No vemos nada. No vemos nada, señorita María Teresa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, ya para terminar de ver el PowerPoint. Ya para terminar de ver el PowerPoint. Acá tenemos las diferentes opciones que ustedes van a tener con el pegado. Entonces, cada una de ellas, como lo vimos, va a ser algo completamente diferente dentro de Excel. Y ustedes pueden muy bien elegir algo de Excel, llevárselo a Word y en el pegado ustedes activan estas opciones y le pueden decir de que se los enlace con un vínculo. Y lo que ustedes modifiquen en el Excel automáticamente se les estaría modificando en el Word. Bueno, gracias, señorita María Teresa. Entonces, estas opciones son las que ustedes deberían de estar ocupando. Algo que también se usa es el de esta brocha y esta brocha me va a copiar el formato. Acá está la información sobre copiar el formato. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que si yo escribo acá... Fíjense que esta está con Ariel Blanco. Si yo escribo acá José y acá escribo García. Si yo hago clic... Si yo me ubico primero aquí, donde dice José, y después hago clic en la brocha, hago clic sostenido y ya me cambió a la fuente. Si yo quiero este color, hago clic acá y también me copia el color. Esto aplica con cualquier tipo de formato que usted tenga en una celda y que quiera llevar ese formato a otra celda. Si se dan cuenta, el copiar, pegar y cortar es algo tan sencillo como solo estar haciendo control X, control C, control V. O si usted lo desea, puede estar trabajando con estas dos opciones y en el pegado, dependiendo de cómo usted desee recopilar la información o presentar la información en la misma hoja de este. Algo que siempre hemos pasado por alto es que toda esta información se guarda en un espacio reservado de memoria llamado portapapel. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Licenciado, una pregunta. Sí. Con respecto a este cuadro que estamos viendo, me gustaría que volviera a hacer el proceso donde cambió de horizontal a vertical. Ah, ok. El copiado de... Eso, correcto. Tranquilo. Ahorita lo hacemos. Muchas gracias. Vaya, lo primero, elegimos. Sí. Una vez que hemos elegido, le vamos a decir copiar acá. Me voy a ubicar en este lado. Una vez que usted ha elegido dónde lo quiere llevar, se viene para acá y busca este que es transportar. Se da cuenta, todavía no ha hecho clic, pero ella ya me lo está movilizando. Aquí está. De vertical a horizontal. Hagámoslo de horizontal a vertical. Copiemos. Nos venimos para acá y acá nos lo vuelve a colocar. Perdón. Ahora sí. Mire. Ahí está. ¿Quedó claro? Ya. Si se da cuenta, solamente es de ubicar, de copiar, ubicarse donde uno lo desea y elegir si va a ser vertical o va a ser horizontal. Si no hay alguna otra duda, si no hay alguna otra pregunta, lo dejamos hasta aquí. Les deseo feliz fin de semana, que descansen mucho. Y Dios mediante, nos estamos viendo a la misma hora el día lunes. Y por favor, ayúdenme con las tareas de los laboratorios para ir avanzando ya con todo lo que está en la plataforma. Feliz fin de semana. Dios me lo bendiga. Feliz tarde. Gracias igualmente. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. Peticiones. Gracias.